Mi nombre es Daniel Colos Ramos y soy un profesor en la Universidad de Yale, en Connecticut. También soy un profesor conjunto aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el Instituto de Neurobiología que queda en el Viejo San Juan. Una persona que tenga miedo a hacer una pregunta o a parecer ignorante, no se va a dar la oportunidad de aprender. Porque el primer paso para aprender es reconocer la ignorancia. Y el ser presentado, como somos muchos, ayuda a crear vínculos que redundan en que uno crezca en conocimiento. ¿Por qué? Porque uno establece un vínculo con una persona que sabe algo que uno no sabe.